Siempre te querré, cuento de Robert Munch. Una madre cargaba a su nuevo bebé y muy despacio lo arrullaba, de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba le cantaba, Para siempre te amaré, para siempre te querré, Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. El bebé crecía, crecía y crecía. A los dos años, él corría por toda la casa, jalaba los libros de los estantes, sacaba toda la comida del refrigerador, cogía el reloj de su mamá y lo tiraba en el inodoro. Algunas veces su mamá decía, este niño me está enloqueciendo. Pero cuando llegaba la noche y aquel niño de dos años finalmente estaba tranquilo, ella abría la puerta de su cuarto, gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde allí abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella lo levantaba y lo arrullaba, de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba le cantaba, Para siempre te amaré, para siempre te querré, Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. El niño crecía, crecía y crecía. A los nueve años nunca quería llegar a cenar, nunca quería tomar un baño. Y cuando llegaba la abuela de visita, siempre decían muy malas palabras. Algunas veces su madre deseaba venderlo al zoológico. Pero cuando llegaba la noche y el muchacho estaba dormido, la madre silenciosamente abría la puerta de su cuarto, gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde allí abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella lo levantaba. Lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantaba, Para siempre te amaré, para siempre te querré, Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. El niño crecía, crecía y crecía hasta que llegó a ser un joven. Tenía amigos raros, se vestía con ropa rara y escuchaba música rara. Algunas veces la madre sentía estar en un zoológico. Pero cuando llegaba la noche y el joven estaba dormido, La madre silenciosamente abría la puerta de su cuarto, gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde allí abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella levantaba a aquel muchachote y lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantaba, Para siempre te amaré, para siempre te querré, Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. Aquel joven crecía, crecía, crecía y crecía. Entonces llegó a ser un hombre y se fue de la casa. Se cambió para su propia casa al otro lado del pueblo. Pero algunas veces, cuando las noches estaban muy oscuras, La madre sacaba su automóvil y se dirigía especialmente a casa de su hijo. Y si estaban apagadas todas las luces en la casa de su hijo, Ella abría la ventana de su cuarto, Entraba gateando por el piso, Miraba a su hijo desde allí abajo. Y si realmente ese hombre bien grande estaba dormido, Ella lo levantaba y lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantaba, Para siempre te amaré, para siempre te querré, Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. Bueno, a través del tiempo, Aquella madre envejecía, Envejecía, envejecía y envejecía. Un día llamó a su hijo y le dijo, Sería mejor que vinieras a verme, Porque ya estoy muy vieja y enferma. Entonces su hijo se fue a verla. Cuando él entró a su cuarto, Ella trató de cantarle la canción, Para siempre te amaré, Para siempre te querré. Pero ella no pudo terminar la canción, Porque ella estaba demasiado vieja y enferma. El hijo se acercó a su madre, La levantó y la arrulló, De aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba, Le cantó, Para siempre te amaré, Para siempre te querré, Mientras en mí haya vida, Siempre serás mi mamá. Cuando el hijo regresó a su casa, Esa misma noche, Se quedó pensativo, Por largo tiempo, A lo alto de las escaleras. Después, Se fue al cuarto de su hijita, Recién nacida, Que estaba durmiendo. La levantó en sus brazos, Y la arrulló, De aquí para allá, Y de allá para acá. Y mientras la arrullaba, Le cantaba, Para siempre te amaré, Para siempre te querré, Mientras en mí haya vida, Siempre serás mi bebé.